Hola mi gente hermosa, por acá les saluda Edu Acosta, vengo de Venezuela tengo recorriendo ya la música muchísimos años, desde los 12 años estoy dando de qué hablar por allí dando lidia en Venezuela con agrupaciones como Salsarín, como Positivo, reconocido a nivel mundial hoy me encuentro acá en Colombia en la Madera San Pelayo estoy contentísimo con la receptividad que me han dado, la gente muy apasionada, muy acalorada la compartí, la pasé súper rico con todas las mamacitas de acá de la Madera así que los invito a que vean Color Caribe TV, que estén sintonizados por allí que van a salir bastantes contenidos, bastantes cositas por allí voy a estar dando entrevistas con mis palitas, con mis hermanos, con mis amigos así que pendiente, hermosa gente del Caribe, Edu Acosta, ¡uh! Palito pues Madrid iblia plazón terrible película todos último Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas sin cuenta Que necesitas mis besos Y si ese amor no es desechante No se borran los momentos Dice mía tantas veces Por tu alivio amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo apudar mi sentimiento Y el alma se recibió Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y le envío un saludo inmenso A toda la gente de Color Caribe TV Besos y bendiciones para todos